Ya el otro día queríamos hablar con él, ya porque estar jugando en Ecuador y ver cómo pasaba, no hablábamos al lado con nadie de Ecuador, que estuviera allí en este país, viendo cómo va surgiendo los problemas en cada uno de los lugares. Hemos ido a Brasil, hemos ido a Chile, a Uruguay, a Colombia, a Honduras, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Oman, Alemania, Italia, España. Hemos estado por varios lugares del mundo virtualmente y con los llamados telefónicos y los llamados Skype y vamos a hablar con Aníbal Leguizamón. Hoy capitán de Melec, el argentino que aquí jugó en Arsenal de Sarandí, que puede ser convocado por Eduardo Berizzo a la selección paraguaya y es capitán del Melec y está allí en Guayaquil. Hola Aníbal, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Queríamos primero saludarte y que nos cuentes, bueno, ¿cómo estás ahí? ¿Estás con la familia? ¿Estás solo? ¿Estás en Guayaquil, no? Sí, sí, estamos en Guayaquil, estamos con la familia, estoy con mi esposa y con mis dos hijas. Así que nosotros, gracias a Dios, estamos bien, pero bueno, en cuanto a lo que es la ciudad, está bastante complicado todo. Sí, acá, a ver, sin ahondar demasiado, tampoco queremos que te metas en una cuestión que quizás no dominás tanto, por una cuestión lógica. Aquí las informaciones son que está muy grave, todo muy bravo, pero solo en Guayaquil, en otras ciudades de Ecuador no tanto. Ustedes tienen la misma información, ¿ves noticieros, no ves noticieros? ¿Te quedás con esa información o no te metes tanto? Te soy sincero, bueno, Guayaquil digamos que es el foco de todo el Ecuador, donde más casos hay. Sinceramente no soy de mirar televisión de acá, suelo mirar de allá, de Argentina, y todo lo que respecta acá me informo por Twitter, mediante Twitter, que comúnmente donde más se ve en la noticia de lo que pasa en el día a día y hasta en el momento, ¿no? Y la verdad que trato de mirar lo justo y necesario. Mi mujer, bueno, también, porque si no, como toda madre se preocupa, ¿no? Todos los hospitales, todas las clínicas están todas colapsadas y, bueno, hay que tratar de cuidarse al máximo. Aníbal, ¿ustedes están en cuarentena? ¿Hay cuarentena allí? Porque en algunos países sí, en algunos no, nos ha contado Montillo en Chile, nos contó que sí, Vivas en Bolivia, Troglio en Honduras, hasta nos hablaron de, bueno, en Perú también, nos hablaron de toque de queda. ¿Cómo está en Ecuador en ese sentido? Acá también hay cuarentena, tenés un horario para salir, por ejemplo, de 8 a 2 de la tarde, según la patente que vos tengas, la terminación puede salir ciertos días, hasta las 2 de la tarde. Luego ya hay militares en la calle, hay multas, multas fuertes para que la gente, más que nada, se quede en su casa. ¿Y vos con la familia, ustedes con la familia, cómo las llevan? ¿Las nenas son chiquitas? ¿Tienen lugar? ¿Están en un lugar muy chico? No, no, la verdad que estamos barro, vivimos en una zona residencial de acá de Ecuador, pero justamente desde donde más casos hay, porque bueno, muchos han vuelto de viaje, muchos vuelven de estudiar y no tomaron las precauciones que había que tomar, no se quedaron en sus casas los respectivos días y bueno, después vinieron las consecuencias. Yo estoy con mi hija Lucía de 6 años, que hace unos días fue el cumpleaños, con Delfina que nació acá en Guayaquil de 6 meses, pero gracias a Dios estamos muy bien nosotros dentro de todo lo que pasa, somos privilegiados en la situación que estamos actualmente acá. ¿Asusta lo que pasa allí o hay que respetarlo simplemente? No, sí, obviamente que asusta, siempre y cuando, bueno, en este caso nosotros no salimos para nada, yo en la entrada del barrio, gracias a Dios tengo un mini super y bueno, entonces me facilitan las cosas y me las suben directamente al departamento, no hace falta que ni siquiera salga, pero obviamente que sí, que obviamente si vas al supermercado, si salís, obviamente que da miedo y asusta por todo lo que uno ve y se informa. Sabes que hay una situación que hay que contar para el que está escuchando y para el que está viendo, que Ecuador, una charla que teníamos hace un rato con Martín Castilla, que es uno de nuestros periodistas, que estábamos todos separados simplemente y no, si hablábamos en la radio, en el día a día o en la tele en el día a día, hubiéramos sido un panel de 5 o 6 periodistas que teníamos a preguntar. La mayor cantidad de sus residentes están en España, se van a España, muchos estudiantes, vos decías esto de estudiar, se han venido de España con el virus sin saberlo y esto ha sido, entre encima que es una ciudad de puerto y la cantidad de estudiantes que han venido de España volviendo para Ecuador lo ha esparcido muy rápido y por eso Guayaquil ha sido casi el epicentro, ¿no? Sí, totalmente, nosotros además nos fuimos de pretemporada a España, estuvimos por Valencia, Alicante, fuimos 25 días, fuimos enero hasta principio de febrero, casi, y bueno, justamente los ecuatorianos, los hinchas de Melega ya nos comentaban que iban a aprovechar, que es una temporada baja para viajar, entonces es la fecha que comúnmente suelen venir acá para visitar familiares. Y entre todo eso que dijiste vos, sucedió todo esto. Bueno, y ustedes zafaron justo porque 15 días después era un lío, ¿no? Claro, 15 días, un mes después, se desató todo, ¿no? Y obviamente que uno siempre con temor porque vas a un aeropuerto que hay miles de personas como es el de Madrid, circula mucha gente de todos los países, y bueno, sabés, sinceramente, y está a la vista de todo lo que pasa en Europa, ¿no? Aníbal, ¿cómo fue y cómo se vive en el fútbol de Ecuador? ¿Cómo han entendido los distintos clubes, toda la federación en sí, el día a día, cómo quiere decir? Que se suspendió todo. Bueno, al principio era el día a día, ya cuando se empezó a ver la gravedad del tema, ya directamente nos licenciaron obviamente siguiendo un entrenamiento diario, una alimentación, la alimentación correspondiente. Hoy salió un comunicado que se suspenden los eventos masivos por abril y mayo. O sea, ahí te marca que por dos meses no va a volver a priori el fútbol, que en realidad pasa a segundo plano, ¿no? Creo que lo más importante es la salud de todos. ¿Y en el entrenamiento, en el día a día, cómo hacés? ¿Cómo hacen? ¿Tienen un plan todos? Acá hemos pasado por Vivas, que nos contó que hacen un Zoom y los mira todos entrenar, Trollio, que los llama uno por uno, Caruso Lombardi, que nos dijo, yo, va hablando el profe y me va contando, el huevo rondín, algo parecido. Sí, sí, estoy adentro de lo que hacen el huevo y los muchachos, porque bueno, hablo siempre con los chicos, tengo una excelente relación y lo que respecta a nosotros, sí, nos mandan un plan de entrenamiento diario en el cual nosotros lo enviamos por mail después, todo el entrenamiento. Así que, bueno, cumpliendo a rajatabla eso, ¿no? Obviamente, quizás es una situación un poco rara, diferente a lo que solemos vivir, pero bueno, yo acá tengo la bicicleta, tengo las mancuernas, tengo todo lo que, un mini gimnasio tengo, así que en ese sentido, no me puedo quejar, estamos bien nosotros en ese sentido. Pero la vamos llevando de a poco y disfrutando de la familia, ¿no? Que muchas veces por nuestro trabajo te debe pasar a vos o a los muchachos que muchas veces se pierden momentos y entonces esto creo que son los tiempos que hay que aprovecharlo, a todo lo malo, encontrarle lo bueno. Totalmente, y hablas como capitán y bien, hablando así como capitán, que seguramente quizás tenés que charlar con alguno de los chicos, alguno de los compañeros, para que entiendan que de esto hay que aprender algo, de verdad es así. Nosotros queríamos charlar con vos, la historia la trajo Vero Brunatti y también Cristian Camiño, los dos nos decían y nos contaban, nuestros productores, y bueno, Vero tiene una experiencia enorme, y la verdad que tu historia es buenísima para contarla, para hablar de aprovechar hasta la última oportunidad, y no lo digo porque estés al aire, porque la verdad que lo hemos hablado fuera del aire, lo hemos hablado al aire justamente, pero sin voz presente. Tu historia es buenísima, porque vos aquí en Argentina, por ejemplo, no jugaste en primera, pero sí ascendiste con Arsenal, pero habías quedado libre en reserva, contanos un poquito. Claro, o sea, yo hice inferior de muy pequeño a Independiente, hasta los 15, después estuve en Arsenal hasta los 21, o sea, a partir de los 18 años ya empecé a jugar en reserva en Arsenal, con tan solo 18 años ya jugaba con un chico mucho más grande que yo, y estuve hasta los 21. En todo ese proceso, que todo es lindo, uno quizá no aprovecha al máximo las posibilidades que tiene, uno se conforma quizá con jugar y hacerlo, y no se da cuenta que el tiempo pasa a veces, que nada es para siempre, y bueno, después llegan las consecuencias, me toca quedar libre, estuve seis meses sin club, y ahí me toca irme un año a Paraguay, mi mujer justo estaba embarazada, nació mi nena en Argentina mientras yo estaba allá, entonces, fue todo un proceso que a mí me hizo crecer y me hizo madurar, ¿no? A valorar la familia, a valorar absolutamente todo lo que yo tenía y quizá lo que había perdido en cuanto a lo deportivo, y estar lejos, todo eso, me hizo crecer mucho. Después vuelvo, y mi tío Junior Espínola, vuelvo a jugar a Argentino de Quilmes, después de dos años de haberse retirado, me comenta la posibilidad de probarme, y voy, y sin dudarlo, estuve dos años y medio ahí, y creo que fue algo maravilloso, porque yo le había dicho a mi mujer, empecemos, si bien sabía lo que uno podía dar, todo lleva su tiempo, porque hay que demostrarlo, y le digo, empecemos de abajo y a remarla, y fueron dos años y medio maravillosos, en el cual viví todo lo que te puedas imaginar, que se vive en el ascenso, pero a mí todo me ayudó y me sirvió para crecer, y también gracias a Dios tengo una familia atrás que siempre me apoyó, que siempre me incitó a seguir adelante, que es fundamental, porque sinceramente tengo varios amigos, compañeros que han dejado, porque así te dan ganas a veces de hacerlo, y la verdad que seguí, seguí, y bueno, hoy en día todo tuvo su premio, después me fui a Defensores Villa Ramallo, hicimos una campaña fenomenal. Esperá, porque quiero quedarme con la parte argentina de Quilmes para que me cuentes, porque claro, se vive todo lo que se puede vivir en el ascenso, esto de cobrar, no cobrar, tener que trabajar otra cosa, ayudar a un amigo. Totalmente, yo bueno, yo trabajaba en lo de un amigo, que repartíamos con mi primo, pero o sea, mi señora trabajaba con mi padre, o sea, dentro de todo nosotros nos manteníamos bien, porque bien o mal teníamos, mi nena iba a un buen jardín, teníamos esa posibilidad de tener una cierta estabilidad, pero yo he tenido compañeros que al no cobrar, tenían que ir a hacer changas, que por ahí faltaban entrenadas por ir a trabajar, y es complicado, viste, no es fácil la situación que se vive en el ascenso. Entonces, mucha perseverancia, el objetivo claro, y a darle para adelante. Ahí te fuiste a Ramallo, ¿y ahí qué pasó? Me fui a Defensorio, bueno, llegamos a la final ese año, ahí me fue muy bien, fui muy feliz también, un club bárbaro, es una familia Defensorio, un club muy humilde, que todos quieren el bien común, que es lo mejor para el club, y ahí llegamos a la final, y bueno, la perdimos con Gimnasia Mendoza, que hacía en el Nacional B, y bueno, en ese momento, un año antes, como decir, no me llamaba nadie, y después, durante ese fin de año, el teléfono explotaba. Mi tío, faltaba al colegio, le pedía que me lleven, o sea, Arsenal, soy, la familia entera es Arsenal, y bueno, se dio esa posibilidad cuando me llamó Sergio, ni lo dudé, le dije, sí, Sergio, sí, Sergio, sí, todo sí era. Y bueno, después comenzamos, y si bien fue todo difícil, creo que valió la pena, creo que Arsenal hizo un año excelente, sorprendió a todo el mundo, y nosotros con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta de lo que estábamos haciendo. Fue un grupo humano bárbaro, que se disfrutó de principio a fin. Bien, y de Arsenal después, ¿te vas directamente a Meleca, a Ecuador? Claro, yo estaba por renovar, bueno, mi idea era hacer un año, o sea, renovar en Arsenal, mi señora estaba embarazada de mi segunda hija, y la idea era, sinceramente, quedarme y jugar la Superliga, viste, cumplir el sueño de todos jugadores, de jugar en primera, yo ya había cumplido mi sueño de jugar en Arsenal, el club que soy hincha, salí campeón, ascendimos, voy a ascender a mis tíos, qué más podía hacer en el buen sentido, entonces era jugar un año en Superliga, y mi señora embarazada, la idea era quedarme. Pero bueno, salió esto que sinceramente no lo pude rechazar, había una diferencia abismal, y bueno, el club también me supo entender, Arsenal, porque bueno, saben que uno la peleó desde abajo, y era una oportunidad que no podías aprovecharla, y así fue que llegamos acá, y la verdad que todo excelente, muy felices y muy a gusto. Es una historia absolutamente de superación y de buscar lo que vos querías, y de tener la convicción de esperar cuando hay que esperar, de bancártela cuando la tenés que bancar. Hoy sos el capitán, además, sos uno de los referentes del equipo. O sea, el tipo que quedó seis meses libre, que no tenía club, que después la remona argentino de Quilmes, que se fue a Defensores de Ramallo, que pudo lograr ir a Arsenal, y ahora es capitán de uno de los más grandes de Ecuador. Sí, llegué, la verdad que bueno, llegué en un proceso de finalización de una etapa, y comencé la otra también, y cuando estábamos en España, bueno, el técnico nos comunica que tomó la decisión de que íbamos a ser los capitanes con otros chicos, bueno, yo dije, listo, está bien, seré el segundo, el tercero, para mí, sinceramente, o sea, a uno no le cambia la vida a la cinta, si bien es un orgullo, una satisfacción enorme, ¿no? Y después cuando llegó el partido que se llama La Noche Azul, donde presentan al equipo que el estadio es repleto, 40.000 personas, la gente de Melec es una fiesta, lo que alienta es impresionante. Entonces, en la charla al mediodía, informa que bueno, que voy a ser el capitán. Bueno, imagínate, para mí, 40.000 personas, estadio lleno, y bueno, yo tengo la costumbre que mi hija ha entrado conmigo a todas las canchas, ¿no? Argentina de Quilmes, entró en Defensores conmigo, y bueno, esa posibilidad, dije, le dije a mi señora, tráeme la luz que va a entrar conmigo, y mientras entrábamos le dije, hija, ¿vos te das cuenta de todas las canchas que entraste y dónde estás hoy? Y le digo, ¿viste? Y mirábamos, la verdad que, sinceramente, lo disfruto mucho, disfruto todo, todo, absolutamente todo, y así como lo disfruto, también lo valoro y lo cuido. Siempre quiero más y no me conformo con esto solamente. Claro que sí, y ver, y claro, los ojitos de la nena, ¿no? Diciendo, pero papá, cuando íbamos a la cancha había 100 personas, 200, 300, 500, 1000, y ahora hay 40.000, mirá el lío que hay acá, ¿no? Un contexto totalmente distinto, la verdad que es muy compañera, Lucy tiene 6 años, pero es una niña distinta, la verdad, comprende todo, se porta muy bien, y sobre todas las cosas le gusta al fútbol y se sabe prácticamente el equipo entero cuando sale a la cancha, todo. Muy bien. Ahora, también hay más, porque también estás en la mira de Berizzo para la selección paraguaya, ¿hablaste con él? Otra de las cosas también que fue que surgió que, bueno, un día me levanto también y el teléfono me reventaba de mensajes, y bueno, Berizzo había hecho una declaración en la cual dijo que me estaba siguiendo, ¿no? Sinceramente, para mí es un orgullo, es una felicidad que, bueno, te podés imaginar, ¿no? Porque, imagínate, como todo lo que estábamos comentando recién y que de repente sucedan esas cosas, la verdad que a uno lo motiva para seguir también. Mi familia es toda paraguaya y yo por mis raíces, mi costumbre, por cómo me crié también, ¿no? Y es un sueño que yo tenía, lo había hablado con mi abuela hace un tiempito cuando fuimos a pescar en las vacaciones. Mi abuela falleció el año pasado, en noviembre. Mi abuela es futbolera, pero futbolera mal, ¿eh? Ha ido a la cancha de Arsenal, a Chacarita, a todas las canchas complicadas que vos te puedas imaginar. Mi abuela fue con mis tíos. Sí. Y conmigo también me acompañó en Ramacho, Argentino de Quilme, en Arsenal. La verdad que verla feliz no tenía comparación y ese era uno de los sueños de ella también. Y, bueno, ojalá que se pueda cumplir, ¿no? Ah, pero hablaste, ¿tuviste ya, hablaste con Eduardo, hablaste con el Toto? No, no, Eduardo, a mí no. ¿O solo fue una declaración de él? No, no. No, justo fue declaración de él y, bueno, justamente cuando declaró eso, unos días antes había estado en Arsenal, que fue a mirar Arsenal Talleres y, bueno, se los cruzó a mis tíos, el preparador físico, estuvieron charlando con Cafu y Suñor. Mirá vos, ¿te pones a pensar todo esto? Si hubieras, no sé, flaqueado en la época, imagino yo, que la que quedaste libre o cuando decidiste qué hago, voy a Argentino de Quilmes o no, todo lo que te hubieras perdido. Es que en ese momento vos lo ves muy lejano, o sea, es mucho esfuerzo, requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia y sobre todo mucha convicción y fe en Dios. Porque vos, si bien vos trabajás día a día, te entregás el máximo, bueno, es la meta, ¿entendés? O sea, por eso digo que la meta también te la pones vos mismo. Si vos decís hasta acá, es hasta acá. Si vos decís vamos por más, siempre hay que ir por más. Yo considero que en la vida, en todos los aspectos, siempre hay que ir por más, siempre hay cosas por mejorar y creo que fue vital el querer más siempre y, como te dije recién, el apoyo de mi familia, porque yo, sinceramente, todo esto que quizás soy vivo, no me lo imaginaba hace un tiempo atrás. Y antes, cuando era chico, pensaba mucho en el futuro o en cómo podía ser. Y aprendí que no sirve de nada planear. Yo planeé estar en el embarazo, en el nacimiento de mi primera hija, no estuve. Planeé que el fin iba a nacer en Buenos Aires, nació en Guayaquil. Planeé que iba a estar en este parto, no estuve. Entonces aprendí que no sirve de nada planear en la vida. Creo que hay que vivir el día a día, entregar el máximo, ser una buena persona, un buen padre, un buen hijo y que Dios solo se va a encargar de poner las cosas en su lugar más adelante. ¿Habías sido capitán de otros equipos? No, en inferiores, en inferiores siempre fui capitán. En independiente fui siempre capitán. Después no. Porque me imagino, no sé, no tengo en la cabeza todo el plantel de Melec, pero sí debe haber muchos chicos ecuatorianos y no sos tan conocido como para... ¿Y este capitán? ¿Por qué? ¿Qué pasó? También tenés que mostrar que sos el capitán, ¿no? ¿Por qué sos el capitán? ¿O eso se gana solo? ¿Cómo es un vestuario, digamos? Yo creo que inconscientemente me lo gané por mi forma de ser, por mi forma de ser en el club, ¿no? Yo soy una persona que llega muy temprano, llego primero siempre, me gusta llegar temprano, me levanto alegre, me levanto feliz, me preparo unos mates, despierto a la familia. Llego al club y mis ganas, mis ganas de seguir creciendo, de tratar de ser un buen compañero, una buena persona, ¿no? Siempre. Y después por el trabajo, creo, ¿no? Y también por el rendimiento, que obviamente eso también influye mucho. Tuve un semestre muy bueno y la verdad que sí, me sorprendió y es algo maravilloso. Sabés que te están viendo en Ramallo, Fede y Bucci, uno de nuestros directores, nuestro director hoy es de Ramallo. ¡Qué grande! Y hay gente mirando, así que están mirando la nota. Te digo, acá no hay canales deportivos que estén saliendo al aire, básicamente. Sí, radio, sí, con deportes, pero no tele. Así que medio como que somos medio, si querés ver deporte, no tenés que ver a nosotros, quieras o no. Así que están ahí mirando y dan fe, ¿eh? Dan fe en Ramallo cuando viste bien. No, sí, la verdad que, aparte tuve la suerte de hacer varios goles de todo tipo, de penales, de afuera del área. La verdad que fue un año increíble y, bueno, yo siempre tengo mucho cariño para con ellos y con la ciudad, sobre todas las cosas, ¿no? Yo cada vez que tengo un tiempito que estoy por allá, sí o sí vamos a pescar con la familia. Me reencuentro ahí con mis amigos del club y, bueno, ahora fuimos y fuimos en caravana, fuimos en tres coches, imagínate. Quisimos pasar un día de camping, después me vine para Guayaquil y mi abuelo quedó, mi abuelo quedó enloquecido con la pesca, ¿viste? La parte de cerca, lindo ambiente, lindo lugar. Y, bueno, fueron tres fines de seguido más, así que se emocionaron un poco los muchachos. Bueno, bueno, mejor, mejor entonces. Y esto tiene que ser una anécdota y dentro de unos meses vas a poder volver e ir con toda la familia otra vez para allí y para donde tenga que ir sin planear. Hacé como hasta ahora que sin planear todo termina bastante bien, Aníbal. Gracias, ¿eh? Gracias por todo. Gracias por la charla y, bueno, de verdad, felicitaciones. Muchas gracias, les agradezco. La verdad que la pasé barbara. Bueno, todo lo mejor y ojalá que todo esto se pueda solucionar pronto para que todos podamos volver a la rutina normal de trabajo y de la vida misma. Claro que sí. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. 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 Chau.